Hola, soy Bilio Márquez y hoy estoy en el SAGE Summit, posiblemente el congreso sobre tecnologías y empresas más importante del sur de Europa. Y vamos a tener una entrevista y diálogo con Luis Pardo, consejero delegado de SAGE Iberia. Muy buenas. Hola Emilio, ¿cómo estás? Precisamente sobre el momento inaugural, absolutamente espectacular, prácticamente 2.000 profesionales en el auditorio y justo venimos de que has tenido una conversación muy interesante con Risto Mejide, donde precisamente hablaba sobre la revolución digital que supone tanto para la sociedad, para las personas y para las empresas. ¿Cuál es el papel que precisamente tiene SAGE en esa revolución digital? Lo primero es saludar a todos los youtubers y los Facebook Live. El papel más importante es de acompañar a las pequeñas y medianas empresas, empresarios, directivos, responsables de estos héroes de la economía. Hay que recordar que las pequeñas y medianas empresas forman dos tercios del empleo, más del 60% del PIB y el 99% del tejido empresarial. Y todos ellos, tanto a nivel de personas profesionales como de negocios, están inmersos en esta revolución digital, como bien has dicho. Esta revolución digital que es veloz, es capilar, es global y que además se sustenta justamente en utilizar la tecnología como un medio para renovarse profesionalmente y como un medio para crecer y hacer crecer sus negocios. Desde SAGE ponemos toda la tecnología, software de contabilidad, software de nóminas, software para la facturación, software en el cloud o software en el cloud híbrido para que cualquier pequeña y mediana empresa pueda recoger esa tecnología, llegar a más clientes, retener a sus clientes, tener más ingresos, tener más rentabilidad y además captar y retener talento, que es de lo que se trata al final de hacer crecer un negocio. Según las últimas encuestas, precisamente, la gran mayoría ya de las pymes españolas están empezando a valorar lo importante, precisamente, de esa revolución digital. De hecho, las 2.000 empresas presentes hoy en el SAGE Summit son buena, clara parte de ello. ¿Cuál es el sentir, cómo veis respirar a las empresas españolas precisamente en esa revolución digital? Pues efectivamente, hoy hemos mostrado algunos de los indicadores de los estudios que hacemos, de forma recurrente en lo que hemos llamado el Observatorio del SAGE. Y aquí tenemos el último más reciente, que se llama Business Builders, que son los que construyen el negocio y es nuestro homenaje de marca a todas estas pequeñas y medianas empresas y a empresarios que están haciendo y creando empleo. Y justamente en este estudio, lo que nos dicen los empresarios, en el caso de España, sobre una valoración de 10, le dan 7,6 a la importancia de la innovación tecnológica para hacer crecer su negocio. Y de 7,8 sobre 10, de utilizar esa tecnología como medio de eficiencia, que quiere decir más control y más productividad, a la vez que menos costes. Por lo tanto... Por lo tanto, tenemos una mayor competitividad, mejorando costes, siendo más eficientes, que, precisamente, las empresas españolas sean más competitivas que tanto se necesita. El uso de la nube, el cloud, es vital, precisamente, en toda esa estrategia de revolución digital. ¿Cuál es el enfoque de SAGE de cara al cloud? El primer enfoque, y nosotros en SAGE somos muy tarjantes, ¿no? El 100% de los aplicativos acabarán en cloud. Y, además, acabarán en modelos de suscripción. Lo cual quiere decir que cambia la plataforma. Hasta ahora, como se conocía en nuestro sector del software, el software era algo que comprabas en propiedad, lo instalabas en un hardware y accedías a él. Hoy en día, eso, está ya en aras de extinción. La nueva especie se llama cloud computing. Cloud computing, básicamente, para los menos abezados, quiere decir que todo ese software ya no está intrínsecamente dentro de una propiedad y dentro de un hardware, sino que está distribuido alrededor del mundo. Lo cual te da más capilaridad, más capacidad de almacenamiento, más potencia de frecuencia. Te da, además, más seguridad. Y te da, además, otro modelo, que es el de suscripción, por lo cual pasas a tener grandes inversiones que tenían que hacer antes las pequeñas y medianas empresas a pasarla a un gasto. Para el cloud computing, desde SAGE hemos lanzado innovadores soluciones, tanto para un autónomo, para una micropyme o para una pyme. Hoy mismo estamos presentando en cloud computing SAGE One, que es un aplicativo que por nueve euros al mes, cualquier autónomo que se esté creando hoy o que tenga ya una empresa rodando, entra en el cloud, entra a la nube, ya puede facturar, la contabilidad se hace automáticamente, ve sus presupuestos, todo cloud. SAGE Live, otra solución que hemos presentado también hoy, es una solución más para las medianas empresas, donde tienes una solución completa, gestión integrada, desde facturación, producción, control. Hoy mismo puede haber, en este caso, alguien que esté con su tablet o su smartphone, haciendo una venta en Singapur o en Albacete, no importa, y nosotros desde aquí, desde Madrid, tendríamos el control total de lo que está haciendo esa compañía y, además, interacción con la persona que lo está haciendo. Y, además de eso, está la potencia del cloud híbrido. ¿Qué quiere decir eso? Para los clientes que necesitan todavía dar un paso antes de entrar en el cloud, tenemos soluciones como SAGE 50C, también para micropymes, SAGE 200C para medianas empresas con ya algo más de complejidad, o SAGE Despachos for Life, que es justamente para el sector de los despachos profesionales, que, por cierto, dan servicios al 93% de pymes en España, y esos están conectados con la nube, de modo que tienen casi lo mejor de los dos mundos. Tienen el desktop habitual que solías tener una empresa para gestionar, pero ya conectado con la nube. Por lo tanto, tenemos el porfolio, en este caso, más revolucionario de todo el mercado en España, para que te vayas o bien al cloud híbrido, el desktop conectado con la nube, o directamente ya a la nube con el cloud. Y no solo eso, hoy, ahora mientras estamos hablando, se está presentando aquí el primer chatbot de finanzas y de contabilidad para cualquier pyme. ¿Qué es un chatbot? Pues básicamente inteligencia artificial aplicada para que alguien hoy con su smartphone pueda estar, como si funcionara con un WhatsApp, haciendo una petición o una consulta y un robot le está contestando, le está tomando la petición y lo está conectando con el software contabilidad y facturación hecha para cualquier empresario con los chatbots. PEG está aquí ya viva. Con lo cual, nos encontramos que hay múltiples soluciones de innovación tecnológica por parte de SAGE. El SAGE Summit está siendo totalmente un éxito. 2.000 profesionales, charlas muy, muy interesantes. Y como comentábamos con don Luis, estamos inmersos en una revolución digital donde tanto los profesionales que se tienen que adaptar a ello, empresas que lo tienen muy, muy claro y la sociedad se va a ver afectada positivamente por esa gran revolución del cloud. Hay que aprovechar las oportunidades de mejora de costes, de poder democratizar ese, precisamente, ese acceso a la tecnología que nos permite ser más eficientes a todas las partes, tanto a pymes, como grandes empresas, como a profesionales. Y, desde luego, como tendencia tecnológica, el chatbot, precisamente, para los que somos un poquitín más de tecnología, nos gusta muy, muy especialmente. Que me quedo pendiente de echarle un buen vistazo a las soluciones de chatbot de SAGE. Muchísimas gracias a vosotros por estar este vídeo con nosotros. Si os ha gustado, por favor, por supuesto, sigamos la conversación en redes sociales. Y, don Luis, agradecerle inmensamente el tiempo que nos ha prestado con este, más que entrevista, conversación de tú a tú, que le agradezco. Nada, muchas gracias a vosotros, Emilio, y para todos los youtubers, mañana se hacen emprendedores o ya están trabajando en alguna pequeña y mediana empresa, que confíen en las soluciones de SAGE, que ya estamos con los chatbots. Muchas gracias. Nos vemos en el próximo vídeo. Saludos. Adiós. Adiós.